Sigo cruzando ríos De una nube gris aparezcas tú Una tarde suba a Alcaloma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, a ser la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas